¡Chloe, en el árbol no se hace nada, eh! ¡Chloe! ¡No quieras! ¡Con el árbol no se juega! ¡Chloe, en el árbol no se pone! ¡Donde estamos! ¡Para que se haga una foto, eh! ¡Jaja! ¡Gracias! ¿De dónde quedaron estas mujeres, macho? Tiene que estar por ahí. Por ahí tiene que estar y no parar, ¿sabes? Viene gente andando y a un paparrote. Mi gente están reventando. ¿Qué va? ¿Ven dónde, cachoteo? Del ritmo que vienen, vienen paradas. Que estuvieran reventadas que estaban por aquí. No me jodices. Sería que estuvieran reventadas por aquí ya. ¡Venga, vamos a animar, eh, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.